Gracias. Tenemos que ser artículos estudiados declaradamente cuatro sistemas productivos de ciclo largo, macadamia, pistachio, café y aguacate papelillo. En estos se evalúan los diferentes aspectos de producción desde la selección de la ceniza y preparación de terreno hasta la comercialización de los productos. Objetivos. Objetivo general. Como objetivo general, tenemos que analizar de manera integrada los sistemas productivos de macadamia, pistachio, café y aguacate papelillo, determinando cada uno de sus requerimientos, prácticas y procesos que éste necesita para proteger la integridad de cultivos. Como objetivo específico, tenemos cuatro, que es el análisis de los requerimientos edafo-climáticos, el análisis de los datos estadísticos adquiridos por Agronet, el análisis de los sistemas productivos en cada una de sus fases, determinación de targas y enfermedades, así como las labores que éste necesita. Entonces, tenemos los datos estadísticos de cultivo provisorio de ciclo largo, cultivo de macadamia desde el 2017 al 2022. Estos datos nos arrojan Agronet. Nos permite determinar que el área de cosechada de producción que obtuvo para el 2021 fue la más alta, con una producción de 2382 hectáreas, toneladas por hectárea, con un total de 480 hectáreas cosechadas, lo cual se manifiesta y asegura que para el mercado es muy bueno, ya que se observa un rendimiento amplio en el 2020 y que se ha sostenido en el tiempo a pesar de ser un cultivo nuevo. Tenemos los requerimientos del sistema productivo de macadamia, el clima que se necesita, un clima templado, cálido, temperaturas entre 18 y 20 grados, precipitaciones mayores a 1.200 y 3.000 metros anuales, de 18 a 80 por ciento de humedad relativa, buena luminosidad, el ciclo de vida es de 7 a 10 años, la vida total útil tiene una variabilidad de 40 a 50 años y de 5 a 10, 15 años después de la siembra, comienza la producción comercial. Entonces tenemos plagas y enfermedades, tenemos la transnosi y el baronadolio fruto, que son las de mayor incidencia para esta afectación, requerimos suelos francoarenosos y francoartillosos, así que que sean de buen devenaje, con buena profundidad, con un pH entre 5, a 6.5, tolerantes a la salenidad. Tenemos que la producción por hectárea, nos puede brindar un promedio entre 0,8 a 1.5 toneladas por hectárea, máximo 3 toneladas por hectárea, nos dice la literatura y los datos prácticos que han realizado, y que el precio del producto, pues es un variable, a pesar de todo es sostenible en el tiempo, ya ha adquirido un gran valor agregado, hacer un producto nuevo, con buen acogimiento a nivel comercial, el precio del producto se estima entre 10.000 a 15.000 kilogramos por kilogramos, y el precio del consumidor entre 20.000 a 25.000 pesos por kilogramos. Tenemos las fases de producción del cultivo de macadamia, este establece 6 fases de producción, lo que es fase de establecimiento, fase de sostenimiento de cosecha, poscosecha, costos de producción esperada y comercialización. En la fase de establecimiento, se determina el clima, la altitud, sobre el nivel del marco, piso térmico, en el cual se va a establecer las buenas prácticas o requerimientos del suelo, como buen drenaje y luminosidad, un suelo franco arenoso, un pH entre 5.6, con buen drenaje, para la preparación del suelo, si es en hiladera, es de forma manual, si es en zona somondolada o plana, se requiere de una limpieza más eficiente, con uso de arado, rastrillo, niveladora, construcción de camellones, o este puede ser opcional, si es de acuerdo a los requerimientos del cultivo, y también las necesidades, o disponibilidad de presupuesto del agricultor, o productor. La época de cosecha, desde en temporada de lluvia, el material vegetal se hace injerto desde el vivero, la distancia entre plantas es de 8 metros a 10 metros, en hileras, y en sembrado, en aullado, colocación de pilantas y trapas de riego. Desde la fase de sostenimiento, se debe tener en cuenta, manejo de arpense, manejo de plagas y enfermedades, así como en las podas, diferentes podas, podas de formación, así como podas de estructura. El abonamiento se debe fijar, de acuerdo al análisis del suelo, y la fenología del cultivo. Son datos claros a establecer, para que sean eficientes esos procesos. En la cosecha, se siembra de 7 a 10 años, dura la maduración de 7 a 10 años, a 7 meses después de la afloración, se obtiene, y el corte está recogida en las nueces del suelo, con cuidado, evitando daños, y pérdida de las que están afectadas, pues se desechan de una vez. Los costos de producción, se estima que por hectárea, dos toneladas por hectárea, se esperan, con un precio de venta, a 20 millones, a 20 millones, y los ingresos esperados, son de 40 millones por hectárea. La comercialización, el mercado, se hace en plaza, en tiendas de fruta, a nivel interno, en supermercado, empacado, pastelerías, y cosméticos, de forma nacional, pues va, para base, de grandes superficies, y de forma internacional, se exporta, para países europeos, y norteamericanos. Seguimos con, la sustentación, de cultivos de clima medio, espero, esta información, le haya servido, sobre el cultivo de macadamia. Gracias. Buenos días, mi nombre es Yuris Biel Gutiérrez, identificada con cédula, 1, 1, 2, 2, 6, 27, 77. Estoy ayudando, con el grupo colaborativo, y por lo tanto, voy a sustentar, los datos estadísticos, del cultivo de la pitaya. En la figura 3, del área cosecha, de producción de cultivos de pitaya, se hizo desde el 2017, al 2022, se puede analizar, que su producción más alta, se obtuvo en el 2022, así como su potencial por área, es mayor, no siempre mayor cantidad, de área cosechada, significa producciones más altas, son datos que se pueden variar, por infinidad de variables, ambientales y de manejo. En la gráfica 2, de rendimiento, también se hizo, del 2017 al 2022, donde se evidencia, que una línea de crecimiento, de rendimiento, de toneladas por hectárea, con su mayor tope, que fue en el año 2022. Para el sistema productivo, de pitaya, necesitamos unas condiciones, edafológicas, con un clima, de templado, o cálido, temperaturas de 20 a 30 grados, de 500 a 1000, la precipitación, con una alta luminosidad, y es mi resistencia, a la sequía. Entre las plagas, que encontramos, está la mosca blanca, y las enfermedades, más comunes, es la pudrición, de la raíz, arbenses, gramíneas, y arbenses de hoja ancha. El ciclo de vida, para, de siembra cosecha, es de 18 a 24 meses, de vida útil, de 10 a 15 años, y la producción comercial, es de 4 años, después de la siembra. En los suelos, necesitamos un suelo, arenoso, francoso, arenoso, con un buen drenaje, un pH de 6 a 7, y una profundidad luminosa, de 50 centímetros, y tolerante, a la salinidad de suelos. La producción por área, se dice que es un promedio, de 10 a 15 toneladas, máximo de 20 toneladas, y el precio del producto, al productor, es de 5 mil a 8 mil kilogramos, y el precio del consumador, es de 10 mil a 15 mil el kilogramos. Entre las fases de producción, de la pitaya, está la fase de establecimiento, que lo primero, es la ubicación, diciéndole que es un clima cálido, seco, altitud, de entre 700 a 1.800 metros, sobre el nivel del mar, una baja luminosidad de drenaje, un suelo de 6 a 7, buen drenaje, la preparación del sustrato, es la limpieza, la grada, la rastrilla, la nivelación, con una siembra, época inicial de temperatura, de lluvias, materia vegetal, posturas de viveros, y escariz, distancia entre 3 metros, a 4 metros, entre hileras, la fase de sostenimiento, es un manejo de arbences, y el manejo de plagas, como podas, que pueden realizar, la tutorado, y dentro del manejo de arbences, el abonamiento y la fertilidad, en la cosecha, va la maduración, la siembra cosecha, 18 meses, después de 30 días, la floración, la recolección, corta manual de tijeras, las cosillas afiladas, cuidado del fruto, evitar el golpe durante años, la post cosecha, lavado y desinfección, la clasificación, el empaque, el almacenamiento, la refrigeración, los costos de producción, se puede detallar, que el rubro de la mano de obra, son de 60 mil al día, con una cantidad de 100 días, da 6 millones, los insumos, son de 100 mil hectáreas, una hectárea, vale un millón, arrendamiento, es de 500 por año, 13 meses, serían 6 millones 500, para un total de 12 millones, la comercialización, el mercado local, las plazas de mercado, tiendas de fruta, supermercados, centrales de abastos, grandes superficies, mercado internacional, y exportación a países europeos, y norteamericanos, muchas gracias, Buenas tardes, como están, mi nombre es Paula Andrea, Botegros Salinas, estudiante de agronomía, segundo semestre del día de hoy, vengo a hablarles, sobre el cultivo del café, del ciclo largo, de la materia, cultivo del ciclo medio, como vemos, la figura 9, de cosecha y producción, del cultivo del café, ha tenido una calla, impresionante, sobre el área sembrada, por hectárea, y la producción, por toneladas, en la figura 10, vemos rendimiento, del cultivo del café, 2020, 2022, ha caído, notablemente, requerimientos, del cultivo del café, requerimientos, del cultivo del café, en la temperatura, en la temperatura media, de 15 a 24 grados, para el café araigo, y entre 24 y 30, para el café robusto, el pH ideal, es de 5.2 a 6.3, pero en las prácticas, hay terrenos, que están, menos de 4.0, principales plagas, enfermedades, cervezas, y sus respectivos control, químicos, biológicos, la broca, la cochinilla, nemato, roya, la marchita, el café, todo el mal rosado, la mejor manera, para evitar plagas, enfermedades, es un buen manejo agronómico, la selección, la elección, de variedad de café, que vamos a sembrar, el manejo de sombra, usar, usar selectivo, ser selectivo, en los pesticidas, la nutrición, de las plantas, son, consideraciones importantes, el control de arbenzas, con guañadora, machete, liposato, el ciclo de vida, 14 años, promedio, producción, tonelada, por hectárea, una buena cosecha, está por encima, de 8 mil kilos, hectárea, la regular, entre 7 mil, y 4 mil, y finalmente, una mala cosecha, bordea, entre los 2 mil kilos, por hectárea, el precio, actualmente, está entre, 1 millón, 420, a 1 millón, 750, el pergamino, carga de café mojado, de 530, a 750, ventajas, y desventajas, de producción, de cultivo, es una manera, para sustituir, de los papicinos, desventajas, plagas, hongos, los cambios climáticos, los altos costos, de los insumos, de los fertilizantes, y la mano de obra, que casi no se consigue, con quien trabajar, en la fase de establecimiento, germinación, chapola, embolsado, y trasplante, al área definitiva, entre germinación, y trasplante, son dos meses, entre, entre, trasplante, de almacigo, cinco meses, cinco, seis meses, y la siembra definitiva, afloración, son, a los doce meses, o sea, al año, ya estamos viendo, en, los palos de café, por recién, la temperatura, es de 14, a 24 grados, con una altitud, sobre el nivel del mar, de 567, a 1600, 1800 metros, sobre el nivel del mar, fase de sostenimiento, después de la siembra, a los ocho días, se les hace la primera abonada, con dada producción, después, cada tres meses, así sucesivamente, durante seis meses, después de los seis meses, vamos a, vamos a, seguir aplicándole, cada cuatro meses, los fertilizantes, y, enraizantes, y, controlar las plagas, y enfermedades, aplicar, para regular el pH, una aplicación de tricoderma, metatriz, metatriz, para, arreglar, las podas, a los siete años, se hace una poda, cuando los cafetales, ya están, ni productivos, hay tres formas, de poda, tradicional, 30 centímetros, de 30, de, 80, centímetros, con, unas ramas, de 30 centímetros, una producción, de tres años máximo, y una soca pulmón, 50 centímetros, de altura, 30 centímetros, de rama, y una producción, estimada, de tres años más. Buenas noches, soy el estudiante, Luis Fernando, Gonzalo González, a escrito, agronomía, estoy, sobre los cultivos, de clima medio, a mí me tocó exponer, sobre, el aguacate, papelillo, ventajas, y desventajas, mantener, una cosecha, continua, y escalonada, lograda mediante la estrategia, de la aplicación semanal, de, alterna, bioabonos, lo cual, les permite, mantener durante todo el año, árboles vigorosos, dándole flores, y frutos, de manera continua, y escalonada. Las desventajas, las desventajas, requieren, suelos muy, drenados, ya que sus raíces, son altamente, susceptibles, a los problemas, radiculares, eh, los, los, requerimientos climáticos, desde el nivel del mar, de los, a los 2,200 metros, se cultivan zonas, de 6,000 a 2,000 metros, ciclos de la vida, del árbol, del aguacate, papelillo, de 15 a 18 años, el aguacate, papelillo, tiene un peso, de 3,300 kilogramos, estamos, estamos contando, que son dos aguacates, el precio, en las plazas de mercado, están a 8,600, el precio, al que, que compra, el consumidor, está a 11,600, precio actual, en la plaza, de los mercados, la producción, promedio nacional, de 9 toneladas, por hectáreas, principalmente, las plagas, enfermedades, está, la araña roja, barrenador, control de cultivos, por las ramas, o las hojas, que están enfermas, controles químicos, flanquicidas, a base de, piretroides, nicotinoides, y aceites, agrícolas, en esta, diapositiva, vemos, las estadísticas, de cultivos, provisores, de clima largo, cultivos de aguacate, papelillo, se ve, desde evidencia, perdón, entonces, aquí vemos, las fases, y, lo que son, las cosechas, del aguacate, las cosechas, maduración, evaluación, de color, textura, facilidad, de emprendimiento, del árbol, de 5 a 7, meses, después, de la floración, siembra, a cosecha, producción, entre 2 a 4 años, aproximadamente, después, de la siembra, la recolección, se realiza, de forma manual, se recomienda, su recolección, cuando está, completamente, madurado, y firme, el producto, ese papelillo, el aguacate, papelillo, la cosecha, se lava, se desinfecta, para, con el fin, de reducir, la carga, de microbianos, también, se tiene que hablar, sobre el aguacate, papelillo, sobre lo que es, la producción, digamos, la mano de obra, la siembra, los insumos, todo eso, es muy importante, tenerlo ahí, en la fase establecida, la fase establecida, son de los 1800, de altura, metros, de nivel, del mar, digamos, estas son las conclusiones, que hablamos, con los compañeros, las recomendaciones, prácticas, de los manejos, de los cultivos, estas serían, las referencias, bibliográficas, eso sería, todo lo que me tocó, va a ser amigo, y, ¿qué tal? ¿qué tal? ¡Gracias!